Soy bello que en noches calladas te tengo en mis brazos muy ciega del mar Y que tus ojos miran, me miran llorando de felicidad Soy bello que tus labios rojos tu moran y dicen te quiero besar Acércate, besame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar Acércate, besame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar Solo la luna y estrellas, olas y palmeras los pueden mirar Y tus cabellos dorados saludan fragantes a la brisa del mar Ah, si yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños Tú, mi corazón Tú… 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 Gracias.